Estamos en un segundo brote, ustedes saben que ya habíamos tenido uno, pero mucho más chico, y pudo ser rápidamente bloqueado, este es un brote que tiene un hilo conductor, contactos estrechos bien definidos, que son más profesionales, un equipo de salud, y otra institución. Nos permitió abordar este brote desde otra manera, con otra preparación, con un poco más de experiencia, porque ya había habido otros brotes en la provincia. Así que la mayoría, gracias a Dios, son leves, entonces nuestra provincia determinó que todos los pacientes positivos leves se alojan en un hotel, tenemos varios hoteles destinados para eso, tenemos pocos casos de moderados, y en este momento, en estado crítico, solamente dos pacientes. Vamos a tomar algunas otras determinaciones que se analizaron en el comité este lunes, como es agudizar más el caso de los contactos estrechos, porque entendemos que hasta ahora los contactos estrechos se ubicaban telefónicamente, y tuvimos algunas denuncias de que no estaban haciendo la cuarentena como deberían haberla hecho. Se fueron positivizando y calculamos que eso es uno de los focos que tenemos, que, bueno, se disparó esta curva, ¿no? El trabajo que tenemos ahora, o el objetivo, es poder lograr una meseta en la curva. De Roca veníamos bien, veníamos con 11 días sin tener casos, y, bueno, yo creo que nos comportamos como un gran conglomerado. Y, bueno, yo creo que por un efecto dominó era previsible que esto pudiera pasar, porque acá la gente que vive en Roca trabaja en otros lugares y viceversa. Es todo un valle de mucha circulación de personas. Gracias. Gracias.